El 18 de abril de 2003, un hombre encuentra muerta a su madre de 96 años en su domicilio de Madrid. Alguien le ha dado una terrible paliza. María Iribarren es la primera víctima en una larga lista de brutales asaltos a ancianas. Llegó una alerta de emergencias, de un dispositivo de emergencias aquí en Madrid. Nos dijo que había una persona de 97 años muerta en la calle Ayala. Acude el grupo quinto de homicidio y se encuentran con una señora mayor y anciana con unos trapos que han introducido en la boca. La víctima ha encontrado es María Iribarren, una mujer de 96 años, que ha sido brutalmente asesinada. Había sufrido una fuerte paliza, es decir, la empujó, la llevó a una estancia donde no la oyera nadie y empezó a meterle cosas en la boca. Eso le produjo el ahogamiento. El padre también tenía una prótesis postiza y si había consecuencia de la violencia que se había ejercido con ella, pues se había tragado la prótesis y se había asfixiado. Posteriormente tapona sus fosas nasales. Esto causa necesariamente la muerte por sofocación, al impedir en todo punto la entrada de oxígeno. El año 2003 era un año en el que se produjeron muchos homicidios, pero más de ajustes de cuentas, de violencia en la calle, pero no en una vivienda y más del barrio de Salamanca, una de las zonas más privilegiadas de Madrid y con un poder adquisitivo altísimo. Bueno, la casa se encuentra revuelta. Al parecer la familia ya nos dicen que faltan algunos efectos de valor que tenía la moradora. En su domicilio faltan 300 euros, varios efectos de valor y muy especialmente una alianza que lleva grabada en su interior sus iniciales y una fecha. Ya en cuanto nos dijeron que había sido un robo, nos saltó la alerta de que algo estaba ocurriendo. Hay una descarga de agresividad. No se busca solo el robo, el robo de joyas o el robo de dinero, que parece que es lo que motiva esa entrada en la casa, sino que vamos más allá. La víctima aparece con un vestido de una muñeca en lo profundo de su garganta, con sus prótesis dentales incorporadas también en la boca, o sea, un nivel de agresividad bárbaro que nos habla de una persona sin ningún tipo de control de impulso. No es necesario a una mujer de 97 años producirle esa agonía y la asfixia metiéndole objetos en la boca. Ese exceso de violencia es lo que nos llamó enseguida la atención a todos los que cubriamos sucesos. Ese día el portero habitual no estaba, estaba de vacaciones y tenía un sustituto. Este hombre declaró a la policía que recuerda que llegó una mujer y le pidió permiso para entrar. Él le autorizó porque era normal que en la casa hubiera visitas. La descripción que da el conserje en un principio es vaga, es mujer de unos 60, con el pelo largo, con presión normal, con un bolso. Si salimos ahora mismo a la calle encontramos 50 personas, 50 mujeres que responden a ese perfil, con lo cual ni siquiera se pudo hacer un retrato robot o un perfil mucho más detallado que permitiera llegar a la supuesta autora en aquel entonces. El día del suceso, Ángel, el hijo de María, había ido a recoger a su esposa y a su hijo. Se dirigieron a la vivienda de la abuela en este caso. Un detalle que llamó especialmente la atención de Ángel fue encontrarse una colilla justo a la entrada del avión. Ninguno de ellos fumaba. Evidentemente María tampoco era una persona fumadora. Por lo tanto, aquello le extrañó. En el interior de la vivienda se encontraron algunas colillas, colillas que recoge la policía y se extrajo el ADN. Ese ADN se codificó y una vez que se coteja con la base de datos existente no había antecedentes de esa persona. Por lo tanto, la policía tiene un ADN codificado pero que no le puede dar identidad. No habíamos detectado otros hechos similares por aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Homicidio sigue su investigación y nosotros entramos a posteriori. ¿Por qué? Porque durante el mes de junio empiezan a repetirse con el mismo modus operandi, robos con fuerza. En poco más de dos semanas del mes de junio, cuatro ancianas de entre 76 y 88 años sufren violentos asaltos en sus domicilios. Aquel día llamaron a la puerta, a aplicar la puerta. Como yo tenía las manos llenas de carne, que estaba carne picada, que iba a hacer albóndega para mi madre, pues entonces yo miré por la mirilla y vi a una persona que yo no conocía. Y por no lavarme la mano ni nada, pues no abrí la puerta. Pero luego oí bastante ruido y es que se había ido a casa de Antonia. Y entonces le dijo, ¡ay, qué cansada vengo! ¿Me daría usted un vasito de agua? Y le dijo a mi madre que sí y ahí ya entró. Que la vio, yo creo que la vio sola y la vio buena persona. Entonces ella se metió para adentro para coger el vaso de agua en la cocina, la otra se metió en la casa. Cogió eso, sí. Un trapo, la tapó la boca y la dijo, esto es un atraco, no chilles y ya se la llevó para la habitación. La ladrona al abrir los cajones sacó los pijamas de mi padre y con eso lató, con las camisetas, con ropa, vamos, con el pijama, con eso lató. Al parecer siempre utiliza prendas que tiene a su alcance para inmovilizar a su víctima. Le puso, pues sería un pañuelo o una camiseta en la boca para que no chillara. Ella tenía un monedero, le quitó el dinero, se sentó ahí un poquito y luego se abrió el vaso de agua y se fue. Mi madre se suelta, la dejó atada y consigue soltarse. Empieza a pedir ayuda, a ver si le oían, como era verano. Yo salí a los gritos solo, a los gritos que estaba ella pegando y la sentaron ahí un rato en el pasillo, la sentaron ahí porque estaba muy mal ella. Se llevó dinero, se llevó los anillos, le quitó los anillos de las manos, los pendientes y se llevó una pulsera que le trajo mi padre de Alemania, de oro, y en la que ellas antiguamente se iban enganchando las moneditas famosas, que era lo que más valor tenía. Y ya no valor económico, sino valor sentimental. Ella siempre va eligiendo barrios conviviendo ya con una antigüedad. ¿Por qué? Porque se va asegurando que en esos domicilios ya los que viven son personas mayores. Yo fui a sacar la basura del portal, como todos los días, y vi una señora que estaba llamando el ascensor, pero como otra señora cualquiera. No sospeché nada porque a este edificio viene mucha gente y ya un vecino me dijo lo que le había ocurrido a la señora golección. Una señora de aspecto morena y tal, que le había abierto la puerta, la tumbó en la cama y que le dijo que la iba a matar, que le diera la joya, el dinero, y que la dejó atada. Vamos hablando no solamente con las víctimas, sino con el resto de personas que viven en el portal. Vamos tomando una serie de declaraciones a todas aquellas personas que nos dicen que ha estado ahí una misma persona. Una señora de entre 40 y 45 años, estatura alrededor de unos 60, gitana. Decían, podría ser gitana, pero con la tez blanca, bien vestida, y una compresión gruesa. Parecía llevar una prenda negra, el pelo era largo, el color negro, con coleta. Los investigadores encuentran prácticamente el mismo patrón de huellas en los diferentes escenarios en los que se han producido las agresiones. El problema es que la persona, la dueña de esas huellas, no está afiliada. Por lo tanto, no se puede llegar a saber nombres y apellidos de una posible sospechosa. Y estamos hablando de que todo esto se produce en una ciudad de tres millones de habitantes. Es decir, buscar a alguien entre tres millones de habitantes es lo más parecido a buscar una aguja en un pájaro. La policía nos llegó a comentar en Petit Comité que no sabían ni por dónde iban. Porque lo mismo atacaba en la zona norte, en un barrio rico, en la zona sur, en un barrio pobre, a personas con un gran poder adquisitivo, a personas menos pudientes. La policía tiene la certeza de que detrás de todos estos asaltos a ancianas se esconde una misma mujer. Pero los agentes cuentan con pocos detalles y la agresora prosigue su escalada criminal. Sonó la puerta y al abrirlo me encontré una señora mayor, madura. Me dijo que estaba vendiendo productos de importación y le dije que no, que muchas gracias. A la hora y media, dos horas, empecé a oír unos gritos de socorro. Me asomé a la ventana que da el patio en la cocina. Me encontré que estaba la tía Dora con los brazos todos enrollados, con pañuelos y tal, asomada así al pollete pidiendo socorro. Con un empujón fui a parar, que tengo un joel muy grande, y me sentó de culo. Me agarró por los pelos y me dijo, ¿dónde tienes joyas? Y me llevó arrastrando por el pasillo. Ella había conseguido salir de la cama porque la había puesto en la cama con almohadones y cojines, que además luego ella lo que no se cansaba de repetir era que le había salvado la vida a su perro, Pepe, porque estaba prácticamente asfixiada. Porque la mordazó, la metió igualmente cosas en la boca, la tapó incluso con almohadas y el perro poco a poco pudo meterse y salvarla. Di un salto como un cigarrón, me levanté, amarrada las piernas y las manos y pude abrir la ventana. Por eso me salve, si no me mata. Y el perro, como me levanté, podía respirar. Esa mujer, si no hubiese sido por su mascota, lo más fácil es que hubiese muerto asfixiada. Mi tía lo que nos contó es que era una persona muy agresiva, o sea que según ella abrió la puerta, la dio un empujón que la empotró, pues imagínate esa puerta hasta esa pared. Y luego la arrastró por todo el pasillo, o sea, se la llevó a rastras hasta el dormitorio. Allí ya la emperábamos sin ningún miramiento y con toda la brutalidad que fuese necesaria. No hay lazos de unión, ni siquiera un rastro que nos permita decir que actúa cada cierto tiempo. La policía sí lo tenía, pero lógicamente no lo decía, porque tenía una periodicidad de uno o dos a la semana hasta que empieza a aumentar su nivel de delitos ante la confianza que gana como buen depredador criminal. El hecho de que poco a poco esos plazos se fueran reduciendo, llegando a tener varias agresiones en el mismo día, denota por un lado que ella va cogiendo confianza. Es decir, esa primera agresión genera un impacto en ella y poco a poco ese placer, tanto de la agresión que ella obtiene como el placer de lo económico, de llegar con nuevos recursos a casa, eso genera en ella un impacto que poco a poco necesita ir repitiendo. Las agresiones son muy similares, el mudo superandi prácticamente es el mismo, y es entonces cuando se logra tener un perfil de la persona que está cometiendo estos sucesos. Y hay que decir que ese perfil en todos y cada uno de estos casos coincide. Es una señora, la autora de estos hechos, que de alrededor de entre 40 y 45 años, con presión gruesa, una estatura 1,60, pelo largo, que alguna vez se llevaba recogido en coleta, vestimenta, casi siempre llevaba una prenda de color oscuro, un bolso de color negro que llevaba siempre tipo, lo portaba tipo bandolera y que fumaba ficarrillos de la marca Fortuna. Entonces ya se saltan las alarmas. Ya empezamos a hablar con la policía y la policía ya nos confiesa de que efectivamente estamos detrás de una ladrona en serie, de una persona con unas determinadas características que no nos quiere dar para no levantar la alarma social. Además de elaborar el perfil de la agresora, la policía observa que la autora sigue unas pautas similares en todos sus asaltos. Las víctimas eran siempre personas mayores, muy frágiles, muy sensibles y sobre todo muy atacables. La investigación determina que el modus operandi siempre es el mismo. Cuando se acercan a una mujer anciana, ganan su confianza y con cualquier excusa intentan que le abra la puerta. Desde que es de una confesión religiosa, desde que necesita un vaso de agua, desde que le den fuego porque está fumando, hasta que le quiere vender esa bisutería. Al ser tan mayores en lo físico, esta agresora sabe que no van a poder con ella. Entonces solo su búsqueda principal es taparles la boca. Una vez dentro, comproban que está sola y la agreden con una violencia extrema. Cuando le decía que estaba sola ya, era como un resorte. Era muy amable en principio y de pronto saltaba. Entonces ya era golpear a la propietaria. Y eran los armarios, te mato, te mato, te mato, vamos al armario, ya cualquier ropa que encontraba alrededor ya estaba de pies y de manos. El ensañamiento con sus víctimas es muy llamativo y absolutamente innecesario, llegando a fracturar varios huesos a una de ellas y a provocarle un infarto a otra. En uno de los casos, y esto nos vendría a desvelar cómo es el carácter frío de la persona que comete estos asesinatos, una de las víctimas permanece postrada en el suelo, ya está prácticamente maniatada, inmovilizada. Es una diabética, una mujer diabética, y le pide que le dé algo porque realmente lo necesita. Cuando se iba a marchar y la señora le decían, por favor, desde eso también que tengo, soy diabética, pues en una ocasión la dice a mí como si te mueres. En otra ocasión, la agresora consigue entrar en la casa, literalmente coge del cabello a su víctima, la introduce bestialmente en la habitación, y esta mientras tanto va diciendo que por favor que la deje en paz, que no la agreda, que no tiene dinero. De hecho, era especialmente virulenta. Cuando, habiendo dicho las víctimas no tengo nada, encontraba algún objeto de valor. La pobre mujer decía no tener nada, pero como encontró una caja con dinero, iracunda, castigó a su víctima por haberla mentido. En venganza, coge un canapé y le fractura la tibia y el peroné, metiéndole la pierna dentro del canapé y bajándolo, o sea, se la fracturó de una forma completamente inopinada, gratuita e innecesaria. Es una psicópata que se explaya en su agresión, no conecta con las víctimas, parece que solo es capaz de conectar con la satisfacción y el placer del dinero recogido y de alguna manera de ese narcisismo y de esa potencia que la agresión le hace sentir, de ese poder. Lo que verdaderamente sorprende, crea estupor, y casi me atrevería a decir que asco, es el hecho de que se esté cebando con las más ancianas, porque esas ancianas en cualquier momento pueden ser la madre o la abuela de cualquiera. Estamos muertas de miedo, porque somos muchas personas mayores aquí y estamos muertas de miedo. Este caso, en 2003, se solapa con otro muy importante en Madrid, que es el asesino de la baraja. Es decir, un asesino en serie demostrado, que además dejaba su firma. Vimos que teníamos dos asesinos en serie, un asesino en serie, mejor dicho, y un ladrón en serie, en este caso ladrón en serie, en Madrid, que causaba más miedo, sobre todo por las personas a las que iba dirigida, las víctimas. Sin que la asaltante de ancianas sea consciente, una de las estratagemas que emplea se convierte en un elemento clave en la investigación. La autora no actúa con delicadeza en el escenario de sus agresiones. Deja huellas, toca todo, no es especialmente cuidadosa. Hay un detalle que llama la atención a todos los policías que intervienen. Y es que en todos los escenarios hay una colilla y además de la misma marca. Ella, estamos diciendo que entra con una excusa, pido fuego, me dan fuego, lleva ya el cigarro encendido y luego mantiene una conversación dentro de la casa. Dentro de la casa permanece fumando y cuando surge el clic, cuando ya tiene la información suficiente que le permite saber que está sola en el domicilio, pues entonces ya no le preocupa el cigarro, ya deja el cigarro, lo deja en cenicero y ya no se vuelve a preocupar. Cualquier ladrón con un poco de experiencia se las hubiese guardado o incluso no hubiese fumado en el lugar de los hechos, con lo cual estaba dejando pistas. En el fondo son errores, son cuestiones no pensadas por ella, igual que sus pelos, o sus huellas en los escenarios de los crímenes, así son también las colillas. No, su sello en todo caso sería esa mordaza, más que la búsqueda de su marca en la colilla. Lo que hay que decir es que esta ladrona es bastante mala. Comete fallos como no llevar guantes, no taparse la cara, deja las colillas que fuma en el lugar de los hechos, con lo cual tienen el rastro de ADN, pero tiene la suerte en aquel entonces de no estar fichada, con lo cual hay prueba contra ella, pero no se puede cotejar, ni no se sabe entonces quién es la identidad, no se sabe a quién corresponde legalmente, ni realmente. Todo esto juega a su favor, pero también va a jugar en su contra en el momento de la detención. Los investigadores también realizan un perfil geográfico de los asaltos. Los lugares que elige la agresora de ancianas acaban por revelar una pista importante. Aunque son muchos los distritos de Madrid donde está actuando, la mayoría de ellos en la zona sur, cuando continuamos la investigación, ya nos permite establecer un parámetro, cómo se mueve la señora. La policía, haciendo un estudio de las agresiones de esta mujer, encuentra un tema que sí que le llama la atención. Va marcando en un mapa los puntos donde ha actuado y curiosamente coinciden todos ellos en una concreta línea del metro de Madrid. Y trazando una línea nos damos cuenta de que pudiera empezar a moverse por la línea 5. Canillejas a luche y luego a partir de ahí, pues, moverse en diagonal. Es habitual que en los perfiles criminológicos estudiemos muy bien el mapa de actuación, ¿no? Y no tienden a actuar solo en un barrio, sino a dispersarse y habitualmente hacemos como un círculo, ¿no? En la actuación de los criminales. ¿Qué nos ocurre en este caso? Que ella, en vez de actuar en círculo, actuaba en la línea de metro que le venía fácil. Nosotros elaboramos un dispositivo junto con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, con la Brigada Móvil y con las comisiones de los distritos, para que nos faciliten proceder a la identificación de aquellas personas que reúnen las características que nosotros buscamos y nos hagan un informe todos los días de las personas identificadas que puedan ser las autoras de estos hechos. La policía despliega un dispositivo de efectivos sin precedentes, llegando a apostar a un agente de la policía en cada una de las entradas y salidas de la línea 5 del metro de Madrid en busca de alguien que pudiera encajar con los datos de la investigación que manejaban. Y empezó a meter mucha gente de Paisano en la línea 5. En las estaciones de metro estaban agentes de Paisano con la ficha de esta autora para ver si la localizaban. Pero claro, hay un problema. La línea 5 es de las más utilizadas en Madrid porque va de norte a sur y que tiene un tráfico enorme. En aquel entonces puede ser incluso la línea más utilizada. Consecuencia, los policías estaban completamente desesperados porque no sabían por dónde podía salirles el tema. Nosotros vamos recibiendo esa información, la vamos cotejando, vamos obteniendo las fotografías y vamos comprobando también esta que corresponde y vamos enseñándolas también a las víctimas. Eso tampoco nos da resultado. A mediados del mes de julio, la asaltante ya ha actuado en una quincena de ocasiones, dejando un rastro de ancianas malheridas tras la muerte de María Iribarren. Pero ella no va a ser su única víctima mortal. El 11 de julio es un día especialmente asiago porque se producen tres agresiones. Estamos hablando de que las dos primeras, las ancianas, pues como corresponde al modus operandi de la persona que se está buscando, agrede de una forma brutal, la roba. Pero en el caso de la tercera víctima es terrible. Estamos hablando de Luisa Trueva, una mujer de 64 años que vivía en Villaverde. Una vecina del Rellano, de Luisa, observa que lleva varios días las luces encendidas. Llama a la policía ante esa situación pensando que podía haberle sucedido algo. La familia echa en falta a esta mujer, la llaman por teléfono, no la encuentran y un familiar se acerca y resulta que estaba muy cerca de la comisaría de Villaverde, a 300 o 400 metros de donde se encuentra la comisaría. Entra la policía y efectivamente encuentran a Luisa muerta en su domicilio y todo revuelto que había sido objeto de robo y de la muerte criminal. También es una persona de avanzada edad y hablando con los vecinos pues ahí aparece la señora también atada, aparece con síntomas evidentes de haber ejercido violencia sobre ella, aparece también con trapos en la boca y la causa de la muerte pues aparece también es una fisia mecánica. La muerte se había producido tres o cuatro días antes y por las mismas formas la casa estaba revuelta con lo cual se produce un nuevo caso que levanta toda la alarma social de nuevo en Madrid porque la mataviejas como ya la hemos bautizado la prensa en aquel entonces ha vuelto a matar. Es habitual que en criminología utilicemos el término mataviejas para personas que agreden a personas muy mayores a ancianos pero es que en Estados Unidos también se utiliza el término mataviejas para otros casos de esos agresores de personas mayores. Luisa era una mujer que vivía sola tenía dos hermanos pero prácticamente podemos decir que no mantenía relación alguna con ellos era una víctima ideal para el caso que nos ocupa y para la agresora que nos ocupa hay que decir además que los vecinos posteriormente declararon que Luisa estaba pasando por un proceso de depresión bastante profundo a raíz de la muerte de su madre. Luisa la segunda fallecida era la más joven de todas hubiera podido enfrentarse si solo pensamos en su edad pero Luisa estaba muy malita a nivel psíquico yo no solo buscaba personas muy mayores sino que las buscaba frágiles frágiles para seguir teniendo ella esa sensación de poder de prepotencia y de empoderamiento sobre ellas. Ya suponiendo que podía ser esta persona que hubiera tocado antes otros telefonillos se hacen gestiones a ver lo que ha pasado con los vecinos a ver lo que ha pasado y además ya nos mencionan que coincide con la presencia en ese domicilio de una persona que ha estado vendiendo ofreciendo a la venta cosas de artículos de oro o relojes. Esa señora llamó a mi puerta entonces yo no estaba en condiciones de abrir la puerta le dije ¿qué deseaba? Dice quiero que salga que tengo una joya y quiero demostrársela entonces le dije no me interesa y no tengo tiempo. Yo la había visto la semana antes de irme de vacaciones que había estado en el bloque nuestro y había estado pues una señora como de oscuro con el pelo negro con una coleta y le íbamos ofreciendo oro que llevaba vendiendo sacó de un bolso negro un bolsito pequeño y lo sacó y yo le dije que no me interesaba que no quería nada. Esto ya nos hace suponer que estamos otra vez en el caso pero que en este caso desgraciadamente la persona pues no hemos llegado a tiempo y ha fallecido. El asesinato de Luisa Trueba pone contra las cuerdas a los agentes que investigan el caso. No pueden permitir que haya una tercera víctima mortal. Estaban atacando a ancianas en el domicilio personal de Validas ya con muchos problemas físicos por su edad y bueno pues ahí se estableció un objetivo prioritario que era dar con esta persona como fuera incluso suspendimos las vacaciones hasta que no no diéramos con esta persona. No había vacaciones hasta que la encontrásemos. A estas alturas hay que decir que la alarma social ya era bastante contundente porque estamos hablando de dos muertes. Por eso los miembros de la policía ya no buscaban a una persona que se dedicara a asaltar viviendas de ancianas. Buscaban a una persona que hasta ese día en concreto ya había asesinado a dos ancianas. aumenta las vigilancias pide la colaboración ciudadana da consejos a la ciudadanía para que no haga determinadas cosas y nos pide a los medios de comunicación que los difundamos también. Que no se abriera la puerta a nadie que se desconfiara cuando alguien llamaba al telefonillo que no valían las fórmulas de deme un vaso de agua o necesito ir al servicio o le voy a vender cualquier cosa. No, que la gente se asegurara muy bien antes de abrir la puerta sobre todo las mujeres. En la policía pide imágenes de comercios y semáforos de alrededor de la zona donde ha aparecido y en este caso se tienen suerte y encuentran imágenes de una persona que responde a la descripción física que estaban dando los vecinos. A raíz del atraco en el domicilio de mi tía parece ser que las cámaras del banco que hay unos metros más adelante la grabó al salir coincidió que tomó esa dirección y por la descripción física que le hice a la policía cuando estuvo aquí en casa vieron que había salido grabada en los vídeos del banco. Ahí extraemos unas imágenes que por las características que nos ha aportado la señora en este caso la señora siempre es pelo largo y unas veces va recogido en coleta. Siempre lleva un bolso tipo bandolera de color negro y nosotros probamos mirando a ver quién pasa con esas características a través de las imágenes de la sucursal y ahí obtenemos una imagen de la que creemos que podría ser la autora. Es una imagen fugaz se ve de perfil pero bueno por ahí podemos iniciar una investigación. Pocos días después de la muerte de Luisa Atrueva vuelve a saltar a una anciana en esta ocasión lo hace en el distrito de Chamartín pero comete un error cree que su víctima está sola. El último error que llevó a su detección fue precisamente su exceso de confianza. Si estábamos hablando en un principio cuando comete el primer asesinato en la calle Ayala que se asegura de que no haya nadie en la casa pregunta incluso pide que salga la persona que está acompañando en el caso último en el de Chamartín ella ya entra directamente entra en la casa pensando que la anciana está sola pero no está sola y cuando está intentando amordazarla la anciana consigue emitir un grito de auxilio inmediatamente su nieta que se encuentra en un cuarto contiguo acude a ayudarla lo que hace es abalanzarse sobre esta persona a tal punto de que literalmente le pega un mordisco en el brazo lo que hace que la agresora siendo consciente de que no va a poder consumar el acto salga huyendo de la violencia entonces ya comete todos los errores que ya la han visto dos personas ya saben su descripción llaman a la policía y entonces ya se monta un dispositivo de vigilancia hasta que realmente salga con su detencia el 16 de julio tres meses después del crimen de María Iribarren la colaboración ciudadana da sus frutos y la asaltante de ancianas Caín Fraganti ella sigue cometiendo delitos por aquello de que se siente confiada de que necesita robar de que quiere robar y entonces gracias a esa colaboración que nos pidió la policía a los medios de comunicación difundimos una imagen sus características cómo podía ser esta ladrona y aquí sucede algo significativo y es que un vecino llama a la policía diciendo que en su edificio acaba de ver a una persona que está llamando varios timbres ofreciendo joyas recibo una llamada diciendo jefe acaba de llamar a una vecina que tiene una persona que puede ser la que ha salido en la televisión el día anterior dice que hay una mujer que corresponde a las características que hemos difundido en los medios de comunicación y que la ha visto en un reportaje de televisión la noche anterior que puede ser la matavieja porque está tocando a las puertas de todo el edificio ha estado preguntando quién había en la casa dice que está tu marido no me importa que salga tu marido que salga uno de sus hijos yo se lo enseño para que no desconfíe usted de mí y cuando ve que la señora pues no quiere hacerla mucho caso pues entonces ¿qué hace? pues saca un cigarrillo y le dice que si la da que si la puede dar fuego esta señora a ella no le gusta aquello se asusta cierra la puerta y en este caso ella se marcha claro ante esa llamada en el 091 salen todos los patrullas del distrito a por ella llegamos allí el Z la identifica y ya llegan los compañeros del grupo que saben de la investigación más que de sobra porque esto era saberse los datos de memoria vino una gitana que fumaba mucho llamó la atención dentro del vecino y llamaron a la policía y ayer la trincaron ahí en la puerta de mi casa en el 091 cuando yo llamo para decirle que me den datos de esa señora me dan los datos encarnación Jiménez Moreno comprobamos que no tiene antecedentes y yo digo y yo empiezo a inquirir sobre las características físicas y entonces logran tener la imagen pero con un detalle ya no es morena se ha teñido el pelo y va de pelirroja eso desconcierta a la policía color del pelo pelirrojo lleva bolso lleva bolso ¿cómo lo porta? tipo bandolera pregúntala si fuma fuma la marca que lleva en el interior del bolso corresponde con las de los cigarrillos que había ido depositando que habían ido apareciendo en las diferentes ceniceros ya empiezo a ponerme nervioso porque empiezan a coincidir muchas cosas entonces yo pregunto mira a ver si lleva algún tipo de herida en el brazo y me dicen afirmativo lleva como si le hubieran encravado las uñas y lleva como si fuera arañazos en el antebrazo derecho ahora mismo esa señora para la brigada yo me enteré por las noticias que ya le habían cogido a esta señora que la llamaban la mata viejas la policía ha detenido ya a la presunta asesina de la mordaza que mató a dos ancianas y robó en una veintena de casas una vecina la reconoció y llamó al 091 y parece que una pista definitiva para detenerla ha sido que dejaba colillas de cigarrillos de la misma marca le han encontrado un anillo de una de las víctimas la detenida se llama Encarnación Jiménez y tiene 39 años después de mucha investigación después de mucha desesperación se sabe que se trata de Encarnación Jiménez Moreno que vive en el barrio de Hortaleza que está casada con un fontanero que lleva una vida completamente normal y que además no nos daba el perfil por no tener ningún antecedente policial ni penal previo a todo esto que está cometiendo cuando nosotros esta señora ya me la traen llega a la brigada hay una cosa curiosa nosotros entonces tiramos en el grupo un plano de todo lo que es el metro de Madrid ella mira el plano de Madrid en el que habíamos ido grabando con chinchetas los puntos donde los domicilios donde ella había estado pues cometiendo al principio las fechorías ¿no? ella sonríe entonces yo la pregunto ¿qué pasa? ¿cómo te mueves tú por Madrid? y dice yo en taxi tras cotejar las huellas de la detenida con las que han encontrado en los domicilios de las ancianas asaltadas los agentes confirman que Encarnación Jiménez es la mujer que están buscando las muestras policialmente hablando son inequívocas en base a la coincidencia de las huellas y el reconocimiento por parte de las víctimas a través de las fotografías durante el registro en su domicilio se hallaron numerosos objetos que habían sido sustraídos en los distintos asaltos tal como constaban las denuncias de las víctimas en concreto uno relacionado con el primero de ellos en el primero de los homicidios de doña María Iribarren aparecen las huellas y equívocas de la autora y es más en el registro domiciliario que ayer se practicó en el domicilio de Encarnación Jiménez Moreno de 39 años que es la autora pues encontró un anillo que pertenecía a esta víctima es una alianza en la que vinculaba la denunciaria doña M. I y la fecha de boda de la fallecida el día el día 18 de abril de María Iribar pues a posteriori una vez que se hace el registro lo que se hace ya es llamar otra vez a todas las familias de las víctimas a las víctimas y los hijos que vengan a reconocer y a partir de ahí pues hay otros efectos que efectivamente empiezan a ser reconocidos por parte de las víctimas nos enteramos de que la han cogido a ella y bueno nos llaman y nos dicen que vayamos al juzgado vamos a Plaza Castilla a hacer el reconocimiento para ver si la reconoce la ponen cuatro o cinco señoras más o menos igual ella dice que sí la reconoce y la policía me enseñó unas fotos me enseñó cuatro fotos que fueron a ver me dice cuál es pues sí pues es la tercera y dijeron sin no hay duda es la señora que ellos buscaban mientras Encarnación Jiménez se encuentra en prisión a la espera de juicio en Barcelona otra mujer Remedio Sánchez replica sus asaltos Josefa a la que todos sus allegados de forma cariñosa se llamaban Pepita fue encontrada estrangulada en el salón de su casa cuando los mosos llegan al domicilio de Josefa se la encuentran muerta allí e inicialmente descartan el móvil del robo hay que decir que una semana antes ella y una amiga del barrio habían estado departiendo tranquilamente la puerta de casa y de repente pues apareció una joven de 40 años que dijo estar encontrándose mal ellas la invitaron a entrar en casa para ofrecerle una manzanilla y como al final les ofreció confianza y les cayó bien la invitaron a comer mi abuela era una mujer pues que era muy buena era muy confiada porque para ella toda la gente era buena o sea no veía maldad el modus operandi para obtener víctimas pasaba por ganarse la confianza de ancianas en plazas y calles hasta el punto de que permitieran a remedios que las acompañara a sus domicilios una vez dentro cambiaba por completo tenía una actitud brutal con ellas las empujaba las terminaba estrangulando para finalmente robarle todos sus bienes pero es poco tiempo más tarde cuando los mosos se dan cuenta de que están ante un posible asesino en serie que lo hace para robar en menos de tres semanas atacó brutalmente a diez ancianas de las cuales tres fallecieron y siete resultaron gravemente heridas en menos de un mes había puesto en alerta a toda la ciudad condal y a más de 200 miembros de los mosos de escuadra en ese sentido convocan una rueda de prensa y advierten a la población a las mujeres mayores que viven solas y demás que no se fíen que no abran su puerta a nadie y que no dejen entrar a desconocidos en sus casas en sus últimos días ha actuado con una frecuencia es decir del primer hecho del día 10 hasta el día 17 si no recuerdo mal pasaron la semana luego los hechos han ido dos días algunos un día probablemente es una asesina de tipo pragmático es decir acababa con la vida de sus víctimas para obtener un fin en este caso de tipo lucrativo pero al no existir grandes periodos de calma entre cada uno de los crímenes podríamos decir que se comporta casi como una asesina frenética pero ¿quién era Remedios Sánchez? Remedios había llegado procedente de Galicia en la emigración procuró salir adelante con todas las ocupaciones que pudo fundamentalmente de cocinera y se casó con un hombre con el que tuvo una pareja de gemelos posteriormente se separaron debido a su adicción al juego es la asesina de ancianas de Barcelona en el momento de ser detenida se llama Remedios tiene 48 años y trabajaba de cocinera en un bar los Mossos de Escuadra la detuvieron anoche después de intensos días de búsqueda y minutos después de que Televisión Española difundiera su foto porque esta detención hay que decir que se produjo casi casi de casualidad los Mossos estaban por el barrio del Examble y en un momento determinado conociendo la ludopatía que tenía Remedios pues decidieron entrar en un establecimiento determinado y allí la encontraron se llevaba días preguntando a porteros de fincas y demás y ayer en un momento dado se da la orden esa de entrar a las porterías mirar y algunos locales y en uno de ellos en la confluencia esa de Provenza con Paseo de Gracia se ve a una persona que responde a esas características se la identifica y nos cuadra La fiscal dijo literalmente que Remedios Sánchez después de cometer los crímenes se iba directamente al bingo En Barcelona ha empezado hoy el juicio contra Remedios Sánchez acusada de matar a tres ancianas y agredir a otras seis hace dos años allí en Barcelona se enfrenta a 172 años de cárcel Remedios durante el juicio tiene una actitud bastante errática inicialmente niega cualquier relación con los hechos ni que tuviera conocimiento de nada Las diversas declaraciones las señalan directamente a usted como la persona que les agredió o las personas que actuaron como explica usted esto Yo sería incapaz de hacer algo así Remedios Sánchez sigue en esta línea de defensa hasta el punto de afirmar que algunas de las víctimas testigos que han quedado con vida la reconocen porque la han visto ya en televisión Pero se lo vuelvo a preguntar ¿A qué explica usted que las víctimas le digan directamente que usted es la persona que les agredió? Supongo que como me sacaron en la tele pues supongo que se debe a eso Se contó con el testimonio de dos personas a las que agredió que permanecieron detrás de un biombo para preservar su identidad Es que cuando me desperté estaba a mitad del pasillo con algo que me apretaba el cuero y cuando pude me lo deshací un poco y entonces vi que estaba todo enchancrentada Según iban narrando los detalles más escabrosos de las agresiones que habían sufrido lo que mostraban eran un terror absoluto hacia la persona que en ese momento se estaba enjuiciando Me ponen la soca al cuello me tiran al suelo y lo pasó muy mal Entonces yo pude en un momento determinado pude gritar socorro socorro Vicente Vicente Finalmente Remedios fue condenada a 144 años de prisión por haber cometido tres asesinatos cinco en grado de tentativa y por supuesto también por los robos con violencia que había llevado En Madrid el juicio contra Encarnación Jiménez Moreno comienza casi cuatro años después de su detención La fiscalía pide para ella 183 años de cárcel La estrategia que desde un principio se agrevita dada la multiplicidad de hechos por los que Encarnación era objeto de acusación fundamentalmente se basa en justificar que Encarnación no es dueña de sus actos como consecuencia de esos padecimientos psíquicos es decir que aquellas enfermedades que ella presentaba la afectaban y condicionaban severamente su actuar como creo que así fue No era una persona que denotase sentimientos ni de estoy nerviosa o tengo miedo como si fuese ajena al bien y al mal Encarnación se mostró en todo momento muy fría muy distante no colaboró en ningún momento y siempre adujo que se trataba que sufría un trastorno psicológico mental para que no la condenaran al final del tribunal ¿Cómo estaban también sus huellas en esta casa Encarnación? No lo sé ¿Puede ser porque estuviera adentro alguna vez? No lo sé ¿Sabe usted que también la reconocieron en rueda porque la había estado usted en esta casa? No lo sé Durante el juicio y ahí están las grabaciones para verificarlo el comportamiento de Encarnación fue de ausencia total yo estoy convencido de que durante las muchas sesiones de juicio que tuvimos Encarnación no fue consciente de lo que estaba ocurriendo en ese juicio Desde mi punto de vista era claramente consciente de lo que está bien y de lo que está mal amenazaba a las víctimas a las que no asesinó y que pudieron contar su testimonio no las amenazaba de muerte sabía perfectamente lo que estaba haciendo Saber lo que hacía sí, puesto que a mí es que ni lo intentó o sea simplemente se quedó en la puerta mirándome fijamente Sabía perfectísimamente lo que hacía yo no estaba dentro de sus planes Cuando Encarnación es evaluada por la clínica médico forense por el psiquiatra y la psicóloga forense lo que nos encontramos es una valoración que describe un funcionamiento psicopático con muchísima ansiedad y algunos rasgos de depresión pero con una clara capacidad volitiva es decir era consciente de lo que hacía y era capaz de pensar en ello No tenía ninguna enfermedad mental y por tanto ninguna patología psíquica que pudiera explicar sus actos y menos aún atenuar su responsabilidad es decir su capacidad intelectiva la de entender distinguir entre el bien y el mal estaba intacta y su capacidad volitiva la de actuar conforme a ese entendimiento también era plenamente consciente de sus actos Ella nunca recordaba estos episodios pero pudo obedecer perfectamente al abandono de un tratamiento farmacológico que pudiera tener atenuadas esos brotes psicóticos y que al abandonarse el tratamiento pues esos brotes psicóticos vuelven a aparecer No recuerda nada es el argumento de la mujer a la que se juzga en la audiencia provincial por el asesinato de dos ancianas y el asalto a otras 15 en sus propios domicilios En su declaración ha dicho que sufre trastornos mentales desde la adolescencia ¿Usted se acuerda cuando la detuvo la policía que la llevaron al juzgado y allí la pusieron con otra serie de personas con otras cuatro mujeres parecidas a usted para que los testigos dieran si usted o alguna de esas personas era la que había ido a sus casas ¿Se acuerda de esto? No se acuerda Aparecen grandes puntajes de simulación es decir tiende a aparentar que tiene más enfermedad de la que tiene más ansiedad de la que tiene más depresión de la que tiene y además en un momento determinado dice no recuerdo nada con esos altos puntajes de simulación da la sensación de que esta amnesia es claramente inventada El mundo que ella se representa como real es tan real como el que nosotros vemos reales es decir cuando alguien tiene una serie de brotes psicóticos o se encuentra con un tratamiento mal administrado o se abandona la representación que un enfermo se hace de la realidad es tan cierta como la que no podemos hacer nosotros con lo cual tan ausente estaba ella posiblemente sí ¿Recuerdas si él abrió la puerta a una mujer mayor? ¿Le ató las manos y le metió un trapo en la boca? ¿La amenazó con cortarle el cuello si no le daba el dinero que tuviera? No ¿Le quitó una sortiza que llevaba a cuesta? No ¿Registró la vivienda buscando dinero en joyas? ¿Se llevó algo a esta casa? No ¿Por qué estaban sus cuellos en la casa en la nación? No sé Posiblemente fuese esa otra personalidad o ese otro yo o ese interior que la llamaba a realizar esas actuaciones porque yo no recuerdo a Encarnación en la soledad de las entrevistas de la prisión no recuerdo a Encarnación como una persona especialmente peligrosa agresiva la recuerdo como una persona cercana abatida en ocasiones ausente pero nunca como una persona capaz de hacer daño por hacer daño nunca Encarnación demuestra tener una fuerte rabia contra las ancianas de hecho podríamos casi clasificarla como una gerontofóbica es decir alguien que tiene odio hacia los ancianos El 6 de julio de 2007 la audiencia provincial de Madrid dicta sentencia contra Encarnación Jiménez Encarnación Jiménez conocida como la Mataviejas de Madrid ha sido condenada a 137 años de cárcel por asesinar a dos ancianas y robar con violencia a otras 15 Lo oímos en las noticias y también lo comentamos con Dora y demás cuando salió la sentencia que dijimos pues mira afortunadamente una persona que es mala que no va a estar en la calle en una temporada larga Encarnación no encaja la condena porque no la entiende cualquier pronunciamiento de que apareje una pena de prisión es manifestamente injusto por improcedente ella no entiende que ha cometido ningún delito porque no es consciente de en los momentos de lucidez que ella no ha cometido ningún delito con lo cual en esos momentos de lucidez ella no entiende cómo puede recibir una condena Las víctimas de delito violento en la mayor parte de las ocasiones sufren lo que se llama el trastorno de estrés postraumático mi patrocinada concretamente tiene 85 años largos ahora mismo padece un alzheimer como consecuencia de todo esto la pobre mujer pues no no levanta cabeza ahora sufren de evitación en estas señoras mayores seguramente evitarían salir a la calle abrir la puerta Antonia era muy activa ella al mercado ocia en la compra fue de robo ella estaba muy asustada tampoco se atrevía a habilitar nada tuvo una larga temporada bastante fastidiada eso sí que muy fastidiada no se atrevía ni a salir a la pobre y además la reexperimentación y es tener la sensación de que el pasado se hace presente es decir en su cabeza se repite de forma permanente la agresión sufrida y sienten que puede volver a suceder en cualquier momento porque además recuerda continuamente los hechos y la mujer pues se pone muy muy nerviosa y muy mal Concepción cuando después de esto ella vivía sola pues tuvo que necesitar una persona para que estuviera acompañándola porque le daba mucho miedo yo estoy convencido de que si Encarnación se ha representado como probables no ya como cierto sino como probables los hechos por los que ha sido condenada estoy convencido de que estará más que arrepentida porque yo insisto Encarnación tiene hijos también Encarnación también tiene familiares y era la responsable de su familia yo estoy convencido de que Encarnación no es una mala persona Encarnación no es un ser que tenga como finalidad hacer daño a las personas a las que realmente se lo hizo Encarnación era una persona enferma A lo largo de mi carrera desde luego ha sido uno de los casos que más me ha llamado la atención por la víctima y cuando te das cuenta de que ha atacado a mujeres de 97 años y la ha matado o de 80 años y la ha matado te das cuenta de que estás ante una persona mala pero en el peor sentido de la palabra de una asesina y de una persona que disfruta haciendo el daño a los demás Yo llevo en la policía 37 37 años quizás es uno de los casos que más más alegre me da por la entidad de la persona a la que hacía daño esta mujer y bueno y hemos resuelto un problema para Madrid y para nuestras ancianas yo calculo que cumplirá entre 25 o 30 cuando llegue a los 20 aproximadamente si tiene un comportamiento normal podrá conseguir un tercer grado incluso salir durante los fines de semana con lo cual me imagino que hacia 2023 2025 esta mujer ya podrá tener alguna salida de prisión y hacia 2030 estará libre en 2010 el Tribunal Supremo incrementa de 137 a 152 años de prisión la pena contra Encarnación Jiménez tras elevar la calificación de sus crímenes de homicidio a asesinato